hola chavales estamos aquí en un nuevo más estamos aquí en Call of Duty Black Ops 3 y bueno vamos a empezar el abriendo suministros como veis tengo 920 criptos y vamos a ver lo que nos puede tocar con las armas nuevas que visteis el otro día y vamos a comprar con cristo 30 cristo voy a coger o sea voy a intentar hacerlo todo vale momento nada otro 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 son cinco armas tengo 900 suministros o sea 900 puño americano no tendremos una cosa pero tenemos puño americano madre mía una cosa que no tenía pues me ha tocado el grabado de la l car 5 perfecto vamos 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 valquiria mucho amor vale 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 quiero que me toque un por lo menos una arma nueva no no me toca nada no tengo suerte pues en lo derecha pues el legendario monocromático ojo ojo a la faro ojo que ese camuflaje puede estar muy guapo y de hecho lo va a estar monocromático ahí lo veis guapísimo aquí en la faro de lo mejor que me ha tocado de momento junto a los puños americanos que con los puños americanos os traeré un vídeo vamos a los de 30 a los de 30 va 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 valquiria no creo eso luz solar también muy guapo eso también está bastante guapo 700 cristo navaja mariposa otra cosa que no tenía y me toca ahora ya tenéis dos vídeos asegurados madre mía grabado para la web y para el roa actual que ahora vamos a ver cómo queda cu punta puño vamos a ver para la web y aquí la tengo y ahí está grabado no está mal no no está mal y vamos a seguir 700 suministros en este vamos a hacer ya menos de 700 grabado vmp también estoy que lo tiro siempre me toca ese o qué pasa de grabado no me toca otra cosa más que el de grabado ojo a la derecha locus variable no me está tocando ninguna de las cosas nuevas bueno de lo que me tienen anterior bueno este este suministro se podrían haber ahorrado pues como os comento llevo sin desde el último este desde el último abriendo suministros ahorrando y eso que no jugado esa de nachtown está monocromático para el perez 06 la pena que ese franco no le uso pero le podría empezar a usar transgresión para la xr2 esto cada vez se está poniendo más calentito vamos arma nueva este también se podrían haber ahorrado completamente fruta vamos fuego rápido para el p 06 que pasa sólo existe arma ya menos de 500 cristos y llevamos tres minutos y medio la nueva arma la mx1 garan la mk14 nos toca tres vídeos preparados a ver qué clase quito yo ahora por la de la icr vamos allá fusiles de asalto o estarán aquí a ver dónde está aquí está aquí está aquí está madre mía me toca la mx1 la mx garan primer arma 1 de 5 vamos ya y todavía nos quedan más de 490 cristos vamos 1 de 5 infierno 2 de 5 increíble a la siguiente me toca la otra 2 de 5 no me tocaba ninguna para partir de ahí me están tocando todas ahora nada otro suministro que se podrían haber recordar que podemos con ritual para la web y leso el nuevo espíritu valquiria madre mía lo que me está tocando ahora recordar que podemos quemar suministros o sea ritual pero también para la cuda pero qué pasa con el ritual ahora solamente de eso las casas neftuno de la icr no lo uso el cañón largo aunque ya sabéis que no hace nada ojo grabado para la selva muy interesante es accesorio bueno ese camuflaje mejor dicho ahí no va a tocar nada la verdad es que nos ha tocado tres o cuatro suministros que se los podrían haber ahorrado madre mía rana venenosa espíritu del seap está bien está bien vámonos vámonos ojo en el medio aaa que pena que pena que pena que pena que pena vamos 2 de 5 2 de 5 quiero más quiero más quiero más quiero más quiero más pero tenéis quiero que tengáis un vídeo con los poños americanos con la navaja mariposa también más la mx y también la la palanca quiero hacer un vídeo seguramente que sea algo de un 1 vs 1 con amigos podría estar bien y vamos seguimos continuamos espíritu grabado con la brm pena que es una ligera y yo no las uso mucho 168 cristos que quedan nos quedan un par de tiradas de 920 que eran al principio pero seguramente que al quemar los cristos seguramente que nos den más vamos quiero otra más quiero otra más quiero la ballesta la ballesta por favor la ballesta legendario aaa que pena pintaba muy bueno pero no quedan dos suministros más de estos aquí no va a tocar nada ahí está y vamos al último ritual para la rk y bufón para el ripper nos da para otro más de momento aquí se viene se viene pues nada no se vino nada vamos a quemar duplicados que son 17 17 nos da para para 30 vamos vamos 30 cristos vamos el último y no toca nada no toca nada nos da para tirar uno de 10 uno de 10 que no va a tocar nada evidentemente pero por si cuela ojo que cuela pero que es eso un adhesivo pero que es eso no tengo duplicados no puedo pues nos ha tocado la nueva y también esto vendrá como secundaria o no vendrá como secundaria vale viene aquí pues tendré que haceros un live con la navaja mariposa puño americano el jean de hierro y más aquí en mx galán así que bueno espero que os haya gustado el vídeo dadle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo adiós gracias